bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal drogas x este no es un canal donde se incita que la gente consuma estupefacientes ni a que la gente se lucre a base de ventas estupefacientes este es un canal donde se intenta dar toda la información posible al consumidor o dicho consumidor dicho esto pues como leéis en la pantalla no iba a salir y me lié es una cosa que puede pasar mucho que no tiene nada pensado y en este caso no tenía pensado en salir y salir para seis días seguidos sin parar desde un lunes hasta un sábado por la tarde y porque ya no podía más claro pero bueno empecemos por el principio tengo recuerdos vagos aunque no es de hace mucho esto yo creo que sería en el 2014 o 2015 o máximo para unos 67 años pues nada salí un lunes no sé por qué podría los lunes es muy raro que salga a no ser que sean fiestas de algún pueblo o algo no sé por qué salí pero estoy que salí salí y estuve con una amiga mía como ya los que sabéis mi historia yo siempre he ido con un gente más mayor que yo pues por ejemplo que yo tenía 25 años de normal iba con gente que tenía seis o ocho años más que yo pero bueno el lunes salí por la tarde noche porque me llamó una amiga mía que se llama Raquel que es sorbo muda y quedábamos con otra amiga suya que no conocía me la presentó y fuimos a coger a un sitio que yo me conocía que era un buen buen speed me dejaban el gramo a 55 euros regalado 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 pues igual cogía tres gramos o dos no sé pues bueno cogí no sé cuánto cogí ese día cogí poquito porque luego sé que volvimos a ir mi amiga y yo pero bueno cogí no sé lo que cogí y fuimos al paz y entre y el paz la amiga suya conoció a los chicos hicimos amistad los los cuatro pues nada empezamos a beber cervezas a tomar cuantas a beber fritos a jugar al billar a hablar si aunque suene un poco raro también se puede hablar con los hornos mudos ya que te leen los labios y bueno cerramos el pub el lunes no sé si serían las tres de la mañana y un lunes donde podíamos ir a seguir bebiendo pues en la pista de silla en Valencia al lado de un sanatorio hay un bar que está abierto a 24 horas del día a su vez a su vez al lado está el hotel que es un un puticlub de señoritas pero un puticlub de los caros caros que yo ya es otra historia pero yo me dejé ahí una noche con un amigo mío unos dos mil euros que serán 2.300 dólares en en menos de 4 o 5 horas bueno pero eso ya es otra historia pues nada estuvimos allí en el bar bebiendo tomando tomando chocuitos tomando cubatas hablando se hizo un pelín tarde y mi amiga Raquel no la otra chica que no me acuerdo como se llamaba se fue con el otro chico que de conexión fueron a su casa o no sé a donde fueron fueron a a follar yo me quedé con mi amiga tomamos algo y le dije que es más speed y mi hijo vale yo voy a coger para mí pues pues nada me plantea las 5 de la mañana me planteé en casa porque la casa porque era amigo mío si si hubiera sido otro no hubiera ido a las 5 de la mañana a por un gramo de pico 5 euros vamos me me mata bueno cogí no sé si un gramo o dos y nada ella me dejó en mi casa yo le di un gramo y total yo me me subí a mi casa al pueblo no aquí en la playa en el pueblo me metí la habitación me puse música no sé lo que me pondría o algún documental o algo y por mientras tanto pues me hacía el gramo de speed el speed no sea una droga que me guste mucho solo lo suelo utilizar o lo solía utilizar cuando acababa la sesión de la discoteca y salías a las 7 de la mañana que te daba todo el sol en toda la cara y te cagabas en todo lo más grande pues ahí es cuando solía yo utilizar el speed pues me hacía igual medio gramo del tirón y hasta que me espabilara y estuviera mejor pues bueno pues me pasé la noche del lunes o la mañana del lunes sin dormir viendo documentales o o hablando con amigos por whatsapp o y a saber qué historias haría no me acuerdo bien sé que no dormí tampoco comí mucho volvimos a salir por la tarde coincidimos mi amiga la sorda y otro amigo mío estuvimos en un bar jugando jarras de cerveza luego nos fuimos a una plaza a beber más cervezas luego nos fuimos a otro bar a beber cubatas o chupitos luego ya fuimos al pub estuvimos en el pub jugando más cubatas jugando chupitos ya no sé si claro nadie tenía dinero dinero como siempre me tocaba a mí tringar porque bueno ellos pagaban el alcohol y yo me hacía cargo de las sustancias visitas porque eran a todos los que conozco al único que les fiaban en aquel entonces era a mí y porque sabían que mi palabra iba a misa y si decía que tal día iba a pagar iba a pagar lo que no sabía yo lo que no sabía yo lo que no sabía yo es que a la que le iba a comprar la cocaína iba a ser mi pareja 10 años o 12 años después igual se lo cogía a la que iba a ser mi futura pareja que a su madre que sería mi suegra que a mi cuñada que a mi cuñado que a su tío que a su abuela bueno yo se lo cogía a toda la familia pero sin saber que a mi cuñado que a su tío que a su abuela que eran familia luego ya cuando yo estuve con ella porque enteré que era mi familia todos la familia me conocía pero eso también es otra historia y es para hacer otro vídeo pues bueno no sé si cogimos o cogí cocaína friada nos fuimos al bar del lado del locutorio nos fuimos cubatas chupitos jugamos tabaco pues nos iniciamos spit y nos sabíamos cocaína y cuando llegaba otra vez las 4 o las 5 pues cada uno suelo a su olivo pero antes de ir a casa mi amiga y yo íbamos siempre a casa de mi amigo que me diera 2 o 3 gramos de spit y yo le daba a mi amiga un gramo y lo demás me lo quedaba me lo quedaba yo pues bueno llegamos al miércoles me pasé otra mañana sin dormir sin desayunar sin apenas comer salí por la tarde volvimos a encontrarnos los mismos y se repitió otra vez la historia estuvimos de bares tomando cerveza litros de cerveza jarra de cerveza luego chichupitos luego una bebida que hay muy típica aquí de valencia que se llama cazalla que es como si fuera anís seco pero puro puro alcohol no sé si tiene 49 grados de alcohol pues total ya medio borrachos conseguí MDMA FIAO también y pues repartí la pastilla para los que éramos fuimos al pub tomamos espir tomamos cubatas bailamos tomamos chupitos jugamos al billar salíamos fuera a fumar volvíamos a entrar nos volvíamos a drogar bueno pues otra vez cerramos el pub y nos fuimos otra vez a la pista de silla al lado de del canaltrío que hay un bar de cuatro horas y al lado del potitú pues nada ya estuvimos allí en la pista de silla bebiendo la cerveza cubatas chupitos cocaína spit bueno hasta que se hicieron otra vez las 5 o 6 de la goñada y ahí hacíamos el mismo ritual me iba a casa a mi amigo y cogía dos o tres rabos de spit y le daba un rabo de spit a mi amiga y lo otro me lo quedaba yo ya llegamos al jueves pues el jueves más de lo mismo no voy a contar otra vez el mismo rollo ya sabéis más o menos la rutina que estaba haciendo pues igual consumíamos más cocaína o menos o más spit o menos la cuestión es que nos drogábamos siempre con algo no recuerdo el qué luego el jueves pues otra vez a las 7 de la mañana y que a casa otra mañana más sin dormir otra mañana más sin desayunar sin comer y lleva el viernes y otra vez salimos volvemos a juntar volvimos al bar a cerveza a pitos a cubatas a tomamos cocaína o spit no lo sé es cierto yo sé que hubo por lo menos un día o dos que no consumimos cocaína los demás días no lo puedo decir a ciencias porque no me acuerdo pero seguro que algo caería sino medio o un gramo por ahí para tres o cuatro personas bueno pues se hizo ya el viernes por la noche nos fuimos a a una discoteca que hay un polígono industrial al lado de donde vivimos que se llama la lube entonces entramos a la discoteca entramos gratis porque yo conocía al dueño no a los seguridad y entonces pasábamos gratis y allí dentro pues me tenía que buscar la vida para conseguir MDMA y otra vez sin dinero y FIA pues me dieron 5 del 5 o mercedes de color azul más el pique tenía y bueno y cerramos la discoteca a las 6 o 7 de la mañana nos fuimos a un bar seguimos jugando pues ya no sé si los que pastilla ya nos quedaría pues nos quedaría spit o algo de coca nos tomamos unos chupitos de cazalla y nada y luego ya las 8 de la mañana cada uno a su casa pero antes ya sabéis me iba a casa de mi amigo a que me diera pues dos o cerramos despido o lo que no sé lo que fuera sabía que o le pagaba o le iba a pagar al día siguiente conmigo no tenía un problema pues nada me daba a mi amiga un gramo y lo otro me lo llevaba yo pues otra vez la mañana del sábado otro día sin dormir otro día sin desayunar otro día sin comer apenas y volvimos a salir el sábado por la tarde a tomar jala otra vez de cerveza chupitos y cuantas a un bar al otro a una plaza a otra plaza y a las 10 de la noche por ahí nos recogimos y cada uno se fue a su casa yo sé que llevaba algo de droga llevaba spit, alguna pastilla y algo de coca y a las 12 de la noche o un pelín antes más o menos me llamaron para que fuera a la lube con los mismos amigos pero yo ya estaba tan reventado el sábado estaba ya tan reventado que le decía a mi amigo yo no sé cómo ando si ando torcido hacia la izquierda o hacia la derecha la cuestión sequeando pero no sé cómo yo me notaba que andaba de la forma que no era normal o eso creía mi mente hace unos pasos más largos que otros pues lo normal si estás seis días sin dormir y todos los días bebiendo y drogando pues imagínate cuando llega el sexto día pues como como tienes que estar total que le dije que no me dije no no voy a ir a la al cielo no voy a ir a la discoteca me quedo en casa me quedé en casa no sé si me comería la MDMA daría el skin, daría algo de coca y entonces en la casa del pueblo me quedé en casa del pueblo mi habitación es grande y tengo un escritorio grande con una pantalla de ordenador grande con un pc de sobremesa y me entraron las ganas de hacerme una paja así de claro lo digo me puso una una película porno y lo único que se ha ido conforme me la estaba cascando me quedé me quedé dormido de repente no sé cuánto tiempo pasó me quedé me vi que estaba medio medio mareado que no sabía dónde estaba ni lo que estaba haciendo me veí medio pelotas con la mano en la polla y dije me quedé jamás paquete quiero apague todo me puse pijama me ajusté y sé que ya no me levanté por lo menos hasta el lunes por por la noche pues nada eso es lo que no iba a salir y me lié pero como esas hay muchas más yo siempre digo cuando planeas de irte de fiesta es cuando menos bien te lo pasas y cuando sales espontaneamente sin tener nada planteado es cuando mejor te lo pasas por lo menos así me casi siempre me ha pasado a mí lo mismo pues nada ya sabéis y suscribiros al canal si queréis si no pues nada si queréis darle al like si no os a la campana y si no os tiráis por el balcón que seáis felices y hasta el próximo vídeo ya sí Gracias.